¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en una ocasión bastante especial porque es la primera serie que vamos a hacer en Minecraft, vamos a hacer en Minecraft. Nos encontramos en un mapa de aventura, que ¿de qué va? ¿de qué va? Pues por lo pronto tenemos aquí un barco con una vela que va a empezar todo para llevarnos a un reino malvado donde hay un rey que tiene secuestrada una princesa llamada Slimara y nada, ese rey malvado se llama Slimbo y por su parte pues tenemos que defender a la pobre princesa, rescatarla y librar a todo el mundo del reinado malvado del señor, como digo, Slimbo. Y nada, por aquí tenemos una espada de fuego, tenemos una espada que lanza hacia atrás, un pavo que tiene un escudo y un hacha que al parecer tiene bastante vida y nada, por aquí tenemos un arquero, tirámonos con el arquero, vámonos por aquí, right click, lo tenemos ya todo. Ranganai, bueno pues luchador de rango, por aquí ¿qué tenemos? Nos ayuda a no sé quién y ayuda también al otro creador, pues nada, muchísimas gracias, esperemos que el mapa esté perfecto y por aquí tenemos lo que se supone que son ayudantes. Este mapa está pensado para hacerlo entre una o cuatro personas, yo en este caso me encuentro en solitario y nada tío, la primera serie del canal por así decirle, tengo ganas de darle caña, esto no se puede abrir, esto tampoco, así que nada, por aquí tampoco es que nos hayan dado nada importante, ¿no? Vámonos, vámonos a asegurarnos un segundo tío, que no me extrañaría que de esa puerta de madera haya caído algo súper épico y bueno pues que nos lo estamos perdiendo por aquí o algo, nada tío. No obstante, he leído también en la descripción del mapa que hay cosas súper chetos por ahí, escondidas, yo le doy por aquí tío, vale, vale, vale. Arredichosen, pues lo tenemos todo, arredichosen compañero, vámonos por aquí, esto dispara, ¿no? Vale, cae, 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 cae y no, estos son infinitas, ¿no? Arrubus amarillas, madre mía, además con los colores del canal, además con los colores del canal, ¿esto me cambia de esquino algo? ¡Ay va, qué guapo tío! Madre mía, qué chungo que soy. Venga, vámonos por aquí, eh, empezar, empezar Regli, vámonos, me gustan las cosas rápidas, me gustan las cosas rápidas, vamos allá. Eh, ¿cuánta duración puede tener el episodio? Pues no lo sé, según me motive, yo espero que tenga en torno a 15, 16 minutos, tampoco quiero que os muráis ahí en el primero. Vale, princesa Slimara, please help me, ayúdame, Roachport, eh, vale, este parece ser el nombre de la ciudad a la que nos dirigimos, y como digo, aquí tenemos muchos corazones, eso significa que puede haber enemigos a Tutiplen, compañero, vale, acaban de explotar algo por ahí. Me imagino que el barco este habrá zarpado, madre mía, tenemos aquí demasiada música, así que mira, no veníos por aquí, yo paso de lío, paso de lío con los youtubers, así que mira, vámonos por aquí, vamos a dejarle un 1%, vamos a ser un poco buena gente, y vámonos, vámonos, vámonos por aquí. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada, en el barco no hay ningún tipo de información nueva, por aquí nos encontramos una especie de carguero, ¿no? Vale, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, compañero, échate pa' allá, échate pa' allá, tío, vale, 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 con un poquito de calma, con un poquito, madre mía, que recibimiento, tío, pero ¿qué pasa? Aquí no me quiere nadie, no me quiere nadie aquí, ¿o qué? Vale, 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 échate pa' atrás, échate pa' atrás, loco, échate pa' atrás. Madre mía, vale, vale, tenemos un, tenemos un aquí, tenemos un aquí, tenemos un aquí. Eh, prioridades, que no se me coman, tío, esto me está recordando ya por lo pronto al juego este de los zombies, a, eh, a ese que te van comiendo, tío, y tienes que poner a otros que lanzan soles y hacen un montón de cosas, vale, ese es un arquero, tío, ese es un arquero y no me está gustando un pelo aquí este hombre, vale, 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 espérate, 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 espérate. El mapa yo no sé si está pensado para pasárselo como un loco corriendo o está pensado para hacer lo que yo estoy haciendo, que es ir uno a uno y nada, con tranquilidad y suavidad, ¿vale? Echate pa' atrás. Vale, vale, ah, thank you so much, step on the chat, bubble block next to me to continue talking to me. Vale, que me ponga aquí encima para seguir hablando con él, estupendo. Eh, con estas peleas de skill, la idea, podemos, o podría estar, asumir que eres un héroe esperado durante largo tiempo, de acuerdo. Eh, esos traidores de slime, eh, han ido en busca de Smiley Village, de ir, va a traje, de ir, no sé qué, no sé cuánto. Vale, compañero, que, que, que me lia aquí a guantazos con ellos, ¿no? Porque yo soy el superhéroe al cual tú me estás esperando desde hace un montón, ¿vale? Aquí tenemos un, una especie de, esto que es realmente, tío, vale, aquí no me la pones, así que, nada, compañero, cuando te calles podré seguir, podré seguir leyendo que ha sido lo que más, que, que es lo que habéis dado, por favor, venga, vámonos por aquí. Aquí no tenemos nada, ¿no? Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada nuevo. Este hombre está aquí hablando, tío, que es como que está aquí patrullando un poco la zona y como que estaban un poco amargados estas personas. Vale, 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 he recibido un axe. Me parece estupendo, me, me podrá hacer más cosas, tío, ¿no? ¿No? ¿O qué? Vale, pues, tío, vamos a ponernos aquí delante de este... Ah, vale, van desapareciendo las, las burbujas estas con las que hablar, este hombre aquí no tiene pensado darme nada. Eh, I used to really peaceful here. Eh, esto solía estar muy tranquilo antes de que Slime y sus traidores llegasen, así que, nada, pues, vale, pues, si esto lo tenemos hecho ya, compañero, me imagino que habrá que subir por esas escaleras, ¿no? Vale, por aquí no hay nada y por aquí hay Slime. ¿Por aquí qué hay? Eh, vale, 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 pues, con tranquilidad, con tranquilidad, tampoco hay prisa, ¿eh? Tampoco hay prisa. Estamos llegando como el reino, esta será la, la primera puerta. Acabo de escuchar de cerrarse una, por cierto. Vale, son los cofres, son los cofres. Este hombre está por aquí, ¿no? Tranquilamente, no quiere negociar tampoco. Esto aquí lo podemos girar, obviamente, pero no podemos comprar nada. Me imagino que si lo saco del marco, pues, me lo podré quedar, ¿sabes? Pero tampoco plan de venir aquí a un pueblo que no me conoce nadie, que tengo que rescatarlos y empezar a robarles, ¿sabes? Con la tontería, ¿vale? Por aquí tenemos una puerta bastante vallada y curiosa. Por aquí no hay nada concretamente, ¿o qué, tío? Esto tiene pinta de ser sospechoso. Porque ya os digo, en este juego hay que explorar bastante, bueno, en este juego, en este mapa. ¿Por qué? Pues porque ya me están avisando de que hay cosas secretas escondidas que me pueden ayudar bastante a la hora de acabar con los malhechores. Así que, vale, pues, mira, pues le estamos dando la vuelta a esto con la tontería. Por aquí aparentemente no hay nada, así que vámonos al caudal principal del mapa. Era por aquí, ¿no? Si no me equivoco. De acuerdo, por aquí podré avanzar un poquito entre las sombras y nada, tío, tenemos 5 kills. Esta puerta, para asegurarnos que sigue cerrada, vale, no se ha activado. Porque es que hay veces que los mapas, cuando avanzas unos poquitos de metros, pues ya, pues, te van desbloqueando cosillas. Vale, por aquí, vale. Vale, he escuchado a la puerta de Slimball Castings lo que hace in a cave right next to it. Vale, hay una cueva a la derecha y se ha abierto, que es la puerta del castillo de... del chungo. Vale, 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 aquí no hay nada. De acuerdo, pues si estaba a la derecha next to it, compañero, pues será por aquí, ¿no? ¿O qué? Por ahí yo no veo nada, desde luego. Así que, nada, vámonos a una cueva. Vamos a buscar una cueva, gente. Ya nos están dando un poquito de información hacia dónde tenemos que ir. Hacia dónde tenemos que ir. Vale, por aquí no hay nada. Realmente, no sé si esto se podrá llegar a considerar cueva. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema, que yo por aquí tampoco es que vea yo ahí nada del otro mundo, pero mira, mira, mira. Por algún casual, por algún casual, ese hombre nos está diciendo que es por la derecha. Así que, vamos a tenernos que venir por aquí. Por cierto, la música es mazo épica, ¿eh? Ya, yo os lo digo. No sé si vosotros podréis estar escuchando un poquito, porque es que, como os digo, tampoco es plan de que me salte aquí... El copyright, vale. Aquí hay mucha gente con la que hablar. Vamos a hablar con este hombre que lo hemos visto primero, así que vamos a ver qué nos cuenta. It was very painful antes de que llegase aquí el señor Limbo. Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes, compañero, yo te salvo. Vale, este hombre que me cuenta. Beautiful day, isn't it? Me ha dado algo, ¿eh? Me ha dado algo. ¿Qué es esto? Totem of a Dying... Vale, y ya está. Vale, pues Totem of a Dying, compañero, claro que sí. Venga, va. Por aquí no hay nada escondido. De acuerdo, me parece estupendo, me gratifula mucho. Venga, va. Vaya tela. Estos son bloques musicales, tío. Por aquí no hay ningún tipo de información secreta ni nada por el estilo. Vale, vale, vale. Yo creo que lo principal sería buscarnos una zona alta, porque todavía que no nos conocemos el mapa... Ojo. Todavía que no nos conocemos el mapa, yo creo que lo principal sería llegar a una zona... Tío, ¿tengo quitado lo del doble clic delantero para saltar o qué, tío? Directamente es que aquí no se puede saltar. No, pues no se puede saltar. Pues muy bien, pues muchas gracias. Vaya tela. En fin, según veo, este mapa está petado a límites. Así que, mira, si aquí no hay nada, pues me parece estupendo. Epa, antes de irnos, tío... Es que esto es algo que hay que hacer, gente. Es algo que hay que hacer, porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar una espada encantada. Ojo. ¿He visto un pie por ahí? No, no he visto un pie por ahí. Vale, vale, vale. Este es el principio, este es el principio. Por aquí se podría subir alguna zona alta... Por aquí... No, pero esto está mazo escondido, ¿eh? Esto está mazo escondido. Piripipipipi. Vale, vale, vale. Eh, mira, 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 mira. Ahora sí. Eh, límite, tío, límite. Como juega conmigo el juego. Como juega conmigo el juego. Vale, 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 vale. Como os he dicho desde... Este es el principio, tío. Yo no quiero tirarme ahí otra vez, porque no tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir tampoco. Así que, mira, por aquí. Por aquí es por donde hemos venido, ¿de acuerdo? Aquí hemos dicho que ya no se puede subir. Por aquí abajo hemos dicho que tampoco hay nada. El juego tampoco es que dé muchísima alternativa aquí a... Ah, pues tampoco. Vale, que en verdad se agradece, en verdad se agradece. Porque tú imagínate que estás por aquí, que tampoco tienes mucha idea tú de cómo va el tema. Vale, yo digo... He visto piedras, ¿sabes? Pues por aquí habrá una puerta o algo. Vale. Through that path is the thousand years door. Vale. A través de no sé dónde es la puerta de los 100 años. Citizen Eric. Citizen Eric. Muy buenas, Eric. ¿Qué tal, compañero? ¿Tienes un tipín bastante curioso? Venga. Vamos a movernos. Por aquí, tío, ¿se podrá subir o tampoco? Pues es que ya los límites me están poniendo un poco... Un poco nervioso. Que no, que broma. Vámonos por aquí. Vale, pues nada, pues nada, pues nada. Eso sí, la decoración está muy guapa, ¿eh? Esto tiene... Tiene un ratito. Para que todo esto quede guay y en su sitio. Vale. Por aquí, muchos pistones. Este hombre está aquí a oscuras y no sé yo qué podrá querer. Eh... He oído que el rey Slimbo del castillo está muy bien guardado. A Noli, un héroe como tú, puede... Podría entrar, ¿vale? Esto que es una señal de que por aquí se va a llegar a algún sitio especial y épico. Vale, no. Este es el salón de actos principal. Vale. En esa pequeña puerta está la habitación con la puerta de los cientos de años. La anciana Nice de la Spain Half-Life. Vale, vale. Hay peña que se ha pegado aquí muchísimos años. No estoy seguro por qué Slimbo quiere cubrir todo con... Goop. No sé qué es Goop. Pero, ¿qué más da? Eh... No puede ser bueno, igualmente. Así que nada, pues vámonos por aquí, compañero. Pero tú que me cuentas, tío. Tú eres... Tú eres nuevo. Tú eres nuevo. Hola, ¿qué tal? Eh... Mayor Santon told me that we are in great need for a hero. Que estamos en unas buenas necesidades por el rey. Por... Que diga, por... Por un... Por un héroe. Por un héroe. Así que nada, vámonos por aquí. Aquí hemos... Aquí hemos estado ya antes, tío. Vale. La otra puerta es que ni siquiera mente la he intentado abrir. Vale. Este pasillo tiene pinta de llevar a donde ya conocíamos. Y nada, esto tiene pinta de que vamos a tener que entrar a la fortaleza por un sitio secreto. Hiper, ultra, mega guardado. Que solamente un héroe va a poder descubrir. Y ese héroe creo que soy yo. Ya. Lo demostrarán los futuros episodios. Pero nada, por aquí. Esto aquí no hay nada, ¿no? Tío, aquí ya os he dicho que las partes superiores de los habitáculos del mapa son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la... Ojo. No hay nada secreto por ahí, ¿no? No. Vale. De acuerdo. Por aquí tampoco hay ni un tipo de puerta. Vámonos, vámonos ya a la puerta principal, tío. A ver qué... A ver qué es esto. Por aquí vamos a tener que entrar. Eso está clarísimo. ¿O no? Vale. Cuidado. Cuidado que por ahí puede haber algo curioso, ¿eh? Vale. Por aquí no hay nada secreto. Nada secreto. Vale, vale, vale. Está fuertemente guardada. Fuertemente guardada. Esto es todo secretismo, ¿eh, gente? Ya os lo digo. Vale. Tenemos un hacha. Me imagino que el hacha lo podré utilizar para romper la puerta. Es una alternativa que puede estar bastante curiosa. Efectivamente. Vale. El castillo está fuertemente protegido. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que la tengamos que liar. Invulnerability. Invulnerability. Instant Hell. Poción de 16. Regeneración. Potion de un minuto. Vale. Esto está fuertemente... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, gente. Lo tenemos. Vale. Con tranquilidad, con tranquilidad. Madre de mío, primer episodio. Ojo. Que me están pegando por otro lado. What? What, what, what? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? Vale, vale. No hay nadie, no hay nadie. Es él, tío. Es él el que me está pegando. Es él el que me está pegando fuertemente loco. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. No, reaparecer. Muy bien. Pues re... Uy, va, que reaparecemos. Ya me está pegando, compañero. Vale, 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 vale. Ojo. Vale, lo tenemos. Se le ha bajado la... Me ha envenenado. Me ha envenenado, tío. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. No lo veo. Es que no lo veo, tío. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Hola. Muy buenas. Sería muy épico si me lo paso con la segunda vida, ¿eh? Sería... Uy, ostras, chaval. El defuse que me ha hecho ahí, loco. Se ha echado para el lado y... Me ha hecho todo el lío, loco. Vámonos, 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 vámonos. Con tranquilidad, con tranquilidad. Quiero ser invencible. Quiero ser invenci... ¡Oh! Regeneración. Vale, 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 vale. Fiera, tranquilo. Es que me envenena, tío, me envenené. Es como que vuelo, chaval. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, en verdad, si vuelo, él tampoco me pega a mí. Me imagino. Vale, 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 con tranquilidad, con tranquilidad. Ya se está calmando, ya se está calmando. ¡Ready for running! ¡Ready for running! Pues yo también quiero correr. Vámonos. Vámonos. Me quiero tomar esta, me quiero tomar esta, en verdad, ¿eh? Me quiero... Vale, 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 vale. Con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad. Ah, no hay prisa, no hay prisa. Vale, 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 han entrado fuegos ahí extraños, ¿eh? Han entrado fuegos ahí extraños y vamos a intentar correr. Vamos a intentar... Ojo. Eh, 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 vale, vale. Bueno, pues mientras que me haga eso, tampoco es que esté pasándolo ya. Y el problema es cuando le da el arrepío y empieza a correr, tío. ¡Ahí estamos! Ahí estamos. Vale, 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 vale. O el pavo va más lento o le he pillado el truco ya a esto. Aunque me está pegando por la espalda, tío. Me está pegando por la espalda. Ah, pírate, loco. Vale, eh, me estoy empezando... ¡Oh, Iván, lo tenemos! The Zosan Yardor has opened. La puerta anciana de hace muchísimos años está abierta. ¿Qué significa eso? Pues que solamente hemos palmado dos veces. Con la tontería, en verdad, tampoco está tan... Tampoco está tan mal. El tema principal, que ¿dónde está esa puerta, compañero? Vale, por aquí se puede acceder desde arriba. Esta tiene pinta de ser la puerta anciana de los 100 años, tío. La puerta anciana de los 100 años. Por aquí me gustaría tener una linterna, que por cierto, no tengo. No sé si se podrá comprar en alguna tienda, pero yo este luego no la he visto por ningún lado. Esta tiene pinta de ser la puerta de los 100 años, tío. Madre mía, tengo un poquito de miedo, ¿eh? Un poquito de miedo. Es que no veo nada, loco. Vale, 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 vale. Estoy andando, ¿eh? Estoy andando marcha... Estoy andando marcha atrás. No sé si me voy a ir a otro mundo. Yo lo veo todo negro, te lo juro. Vale, vale, vale. Please, save me. Sálvame, es lo único que importa en este tiempo antes de que él use todo mi cuerpo para convertir a todo el mundo en Goop. Me imagino que Goop es el moco verde de los slimes. Así que, nada, acabamos de matar al primer mob. Todo chungo, ¿eh? Hemos palmado dos veces, ¿eh? Tampoco está nada mal para estar así frío y ser la primera serie que soy... Ser la primera serie que soy... Bueno, vamos a limpiar esto aquí. Vamos a ver si nos relajamos un poquito. Vale, tú te lo hayas por ahí. El master player. El master player de Call of Duty. Vamos a ver si lo... Se me echan encima, ¿eh? Cuando se solapan no hace efecto aquí a la mayoría, ¿eh? Vale, 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 vale. Si el otro está recién muerto, este no me tiene que quedar mucho tampoco. Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¿Esto qué es? No os hablo qué es. Place rubí. Place rubí. Vale, vale. Por aquí tenemos una especie de puzzle y esto ya lo vamos a quedar para el episodio número dos. Así que, nada, primera pelea. ¿Cómo se hacía esto? Vale, primera pelea. Estamos aquí, tranquilamente. ¿Me puedo quitar esto para que se me vea la cara un poquito? No, no, no lo puedo quitar. Pues nada, como digo, primer episodio, primera pelea. Hemos problemado dos veces, está bastante bien. Hemos matado a ocho personas. Hemos descubierto ya la puerta anciana que es un lío que flipas. Así que, nada, ya estamos dentro de la guarida. Está esto súper tapado y súper cheto de gente. Así que, nada, de cada segundo episodio, pues ni más ni menos que tenemos aquí todo esto, chaval. Así que, nada, te toca quedarte. Si eres nuevo, suscríbete. Y si no, pues también, tío. Te queremos un montón y pásate por aquí mañana porque habrá un vídeo... Chau, chau, chau. Chau, chau.